La liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, representó la derrota y capitulación del Estado mexicano. La liberación de Ovidio, independientemente de las razones y justificaciones, tendrá un poderoso efecto multiplicador de empoderamiento de los distintos grupos delincuenciales. El cártel de Sinaloa demostró al gobierno que ellos y otros como ellos pueden sembrar el terror y ser un factor decisivo de desestabilización. La frivolidad populista y estulticia presidencial es la responsable de que fracasara la detención del hijo del Chapo. La capacitación, organización y destreza que habían venido acumulando las Fuerzas Armadas durante años para combatir el narcotráfico ha sido suplantada por la burla y el desdén por expresiones banales como el fuchi y el guácala. Es difícil que la soberbia que hoy embarga a la 4T, desde el presidente de la República hasta el menos importante de los funcionarios, entiendan que hay un México antes y después de Culiacán. Antes de la aprehensión e inmediata liberación de Ovidio Guzmán, había un presidente sin contrapesos, con poder absoluto y sin oposición. Hoy nos damos cuenta que el equilibrio de poderes está, para desgracia de México, fuera de las instituciones. El país comienza a pagar el costo, las consecuencias de lo que ha venido haciendo el nuevo régimen, el desmantelamiento del orden constitucional y la destrucción del Estado de Derecho. Cuidado con lo que deseas, dice un viejo proverbio chino, pues ya se hizo realidad el sueño de quien un día lanzó la maldición al diablo con las instituciones. Pues sí, la presidencia también es una institución. Al diablo con ella que ahora van a mandar los cárteles. El 17 de octubre de 2018 pasará a las páginas más negras de la historia nacional. Ya sabemos quién manda. El presidente se puede ir a descansar. Gracias. Gracias.